El segmento que le está gustando a mi clase periodística y a los políticos. Dígame, Madame Calaloux, ¿qué se mueve en el palacio? Dígame, Madame Calaloux, ¿quién es el que llore no la ingresa? Ya lo saben, suena un nuevo ministro de la presidencia. El nombre me pidieron, por favor, lo dije ayer, no lo vamos a revelar. Y oigan bien, cuando ustedes vean ese nombre, ese nombre del próximo primer ministro o el jefe de gabinete del segundo periodo de Abinaders, ahí se va a montar un proyecto presidencial. ¿Quién me lo dijo? Doña Calaloux. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Será Andrés Lugo? Andrés es muy joven. Samuel Pereira. Ah, que va a dejar el banco de reserva. Por ahí es que anda, eso me lo estoy diciendo, Madame Calaloux. ¿Quién es el que llore no la ingresa? Sí, dígame, Madame Calaloux. ¿Quién es el que ríe en inglés? Sí, dígame, Madame Calaloux. ¿Ustedes saben quién se la pasa así? ¿Quién es el que llore no la ingresa? Sí, dígame, Madame Calaloux. Soñando con Indotel, Roberto Ángel Salcedo. Me lo dijo Madame Calaloux. Sí, dígame, Madame Calaloux. Esa sombra mala de quién es? Sí, dígame, Madame Calaloux. Y la presidenciable Gloria Reyes parece que ya se cansó de la tarjeta Súperate, de los programas sociales del gobierno. Y ella es presidenciable. Ella quiere un cargo que esté a la altura de su belleza, de sus ojos y de su inteligencia. Cuidado, señor Monclu. Cuidado. Me lo dijo Madame Calaloux. ¿Quién es el que llore no la ingresa? Sí, dígame, Madame Calaloux. ¿Quién es el que ríe en inglés? ¿Quién es el que ríe en inglés? Yo sí estoy contento porque este amigo que es vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno, que me distingue desde que era miembro de la Junta Central Electoral, si yo tengo un defensor en el PRM y en el... Ah, no, él no está en el gobierno. En el PRM es el doctor Eddie Olivares. Y va para un cargo importantísimo. Me lo dijo Madame Calaloux. En su bola de cristal que ve. Dígame, Madame Calaloux. Ay, si es Rubén, la descuente. Tengo que llamarlo. Doctor, venga aquí al programa. Este programa es suyo. El doctor le va a tocar un ministerio. Me lo dijo Madame Calaloux. Y me acabo de enterar por los chicos de la quinta pata que no, que no es Guillermo Moreno. Me lo mandaron a decir, monclus, tumba eso. Guillermo no será de que el ministro, como tú dijiste, de justicia, ni el próximo procurador. Y Jenny Berenice, que ruede, que ruede, que no la salva ni la bola de Madame Calaloux. ¿Quién va? ¿Ustedes saben quién es? El abogado que está recuperando el dinero robado por la pasada administración. José Luis Polanco. Va a ser el próximo jefe. No jefe, porque el jefe por el artículo 128 del Ministerio Público es el presidente de la República. Será el jefe de la Procuraduría, el que está recuperando, el creador del mimilazo. Ya lo saben, será el próximo procurador. Me lo dijo Madame Calaloux. ¿Y para dónde va Don Nelson Arroyo, un country del presidente? Monclus, no ponga la mano así, que por eso es porque te viste muy adueñado. Adueñado. No ponga esa mano así. Arreglala. Ponla así. Ponla así. Entonces, ¿ustedes saben quién va para un cargazo que no se sabe? Muy bien. ¿Quién dejará indo a usted? Nelson Arroyo, un hombre muy importante del presidente de la República. Recuerden que era diputado, renunció y lo nombraron por un twist como director ejecutivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. Ahí es en dólares que se visa. En dólares. En dólares. Dígame Madame Calaloux. Ay, si es Rubén Blárez o es Rubén Blay. Dígame Madame Calaloux. ¿Quién es el de la cara de él? Yo no fui. Dígame Madame Calaloux. ¿Por qué en New York ya no comen maní? Dígame Madame Calaloux. ¿Por qué el camello mordió a Alibaba? Dígame Madame Calaloux. Dos cuarenta ladrones no dicen nada. Dígame Madame Calaloux. Mucho al mercado se nos sanidad. ¡Viva! 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 Rubén tiró una pullita ahí. ¡Cardona! Rubén tiró una pullita en ese tema que fue grabado en un viaje de tanto Rubén como Willy Colón a Venezuela, cuando la Venezuela petrolera contra los petrodólares. Venezuela. Yo tenía una vecina, era comadre de mi mamá, Adolfina. Así, miren. Tenía un cuerpo así, miren. Un quinsay. Adolfina, ¿y qué pasa? Nos vamos para Caracas, dijo. Nani era su esposo, un mecánico. Tuvo una mala suerte. Se quemó trabajando mecánica y cogió fuego un carro. Qué tristeza nos provocó a mi familia, porque lo queríamos mucho. Nos conocimos en la Pedro Livio Sedeño. Y luego, pues, ellos se mudaron para la Juan Erazo, casi esquina 22, por ahí. Fue trágico eso. Pero bueno, los muchachos dejó huérfana a mi vecina, Adolfina, y tres muchachos. Pero mi mamá y ella nunca se separaron. Venezuela. Tengo grandes, bonitos recuerdos de Venezuela. Y no he ido todavía. Y tengo una compañera también. Vamos ahora a recibir llamadas telefónicas, ¿qué le parece? Previo a cerrar esta edición con temas que tienen que ver con los beaters, temas interesantes sobre don Antonio. Se me pasó ese dato. Se celebra un aniversario, se conmemora el día 4 de julio, el día que se dio un tiro en el Palacio Presidencial. Voy a recordar algo que ocurrió con don Antonio Guzmán y algo que dijo José Francisco Peña Gómez. ¿Ustedes qué piensan de esta reunión de Hipólito Mejía visitando a Danilo Medina? ¿Se está en un acuerdo político para restablecer al expresidente de la República? ¿Que sea una opción de poder en el 28? ¿Que se busca un acuerdo de impunidad? ¿Van peledeístas cercanos al danilismo, al gobierno, ahora que, aunque sigue siendo un partido mayoritario, con el 10% que obtuvieron en el pasado proceso electoral? ¿Qué se está hablando? ¿Qué se está hablando? Se habla mucho. Yo una mañana entera llamando, intercambiando notas de voz con personas muy importantes. Quiero decir, en lo que recibimos la llamada, vamos a recibir la llamada. Buenas. Sí, buenas. ¿Su nombre, por favor? Valentín. Don Valentín, para mí es un placer. ¿Usted siempre ve esta propuesta? Sí, sí. Qué bueno. Cuente, tengo tiempo para escucharlo. Adelante. Vamos, Valentín. Sí, sí, siempre. Sí. Para mí, eso es un mensaje subliminal. ¿Y qué esconde ese mensaje subliminal? Para mí, eso es un mensaje subliminal. al presidente de la República. Ya, es un quinto elemento que me faltaba, el cuarto elemento, presionar. Hipólito quiere presionar, Danilo quiere presionar, se dice, a Abinader. ¿Con qué propósito, Valentín? Bueno, eso con el propósito de que ahí está su hija, ahí hay unos funcionarios, manténgelos ahí o si no, ya tú sabes. Ese tipo es de inteligencia. No me quita el de las Fuerzas Armadas, no me toque al Ministerio de Defensa, no me toque al Invercruz, quiero una posición en medio ambiente. Eso es lo que yo manejo esta mañana. Esas son las informaciones. ¿Tú estás de acuerdo conmigo? Así mismo es. Bien. ¿Qué te parece esta propuesta? ¿Te gusta? ¿Qué cambio o reforma debemos introducir? ¿Qué te gustaría ver que se refleje cada tarde en la pantalla de BTV32? Bueno, yo siempre veo el programa, no tengo siempre el tiempo, pero cada vez que puedo lo veo. Pero eso fue lo que me llegó a la mente. Está bien, está bien. Muchas gracias, ya no te obligo a que diga algo bonito del programa. Muchas gracias, Valentín, buenas tardes. Vamos con otra llamada, me gustaría que pongan una foto para motivar a la gente de que estamos hablando de una visita que le hiciera en la víspera el presidente Hipólito Mejía al expresidente, a su homólogo, ¿verdad? Danilo Medina se habla mucho de que sí quieren obligar pues a que desde ahora sea señalada a Binader señale de dedo pues la candidatura presidencial para el 28 pues a Carolina Mejía, la actual alcaldesa, que no le remuevan sus hombres claves, sus anclas en varios ministerios, el de defensa, el de agricultura o si quitan pues a Carlos Bonilla de viviendas y familia pues se lo nombren en obras públicas, en fin, se está hablando mucho que el caso Calamar, etcétera, etcétera, apoyo de la modificación constitucional o el PRM no aceptará a la disidencia del PLD que se quiere ir, en fin, o restarle mérito a la rueda de prensa que se va a estar desarrollando o ya arrancó en el Hotel Sheraton pues esta tarde, son muchos los argumentos o las especulaciones que tenemos, marque que lo queremos escuchar, 809-744-3232, hubo una visita importante y decía Omniel, creo que mandé algo de Omniel, decía Omniel Ramírez que es uno de los comentaristas más duro, ahí vemos, Omniel dijo algo muy importante en su programa a esta hora, en una plataforma que él trabaja, pues decía algo muy importante, que nada, citando a un expresidente muy bien ponderado de los Estados Unidos en St. Howard, él decía que el expresidente en St. Howard decía que en política nada es coyuntural, nada es circunstancial, vamos a escuchar un poquito lo que dice nuestro compañero Omniel Ramírez que es un hombre muy bien informado. Buenas noches, bienvenidos a esta hora con Omniel Ramírez, gracias por darme la oportunidad de llegar hasta sus hogares, oficinas y teléfonos celulares a través de la señal del canal Noticias 16, canal 16 de Altiz, canal 18 de Claro, es un privilegio de todo lo que hacemos día a día, noche tras noche, en el canal 16, en el 18, en el 18... En la víspera pues hablaba de esa reunión y decía que él tenía su libreto anoche, pero que esa reunión así, que citando al expresidente que hice referencia a Nadia es casual en política y de verdad que lo lograron tanto Danilo como Hipólito, yo siempre he dicho no subestimen al guapo de Gurabo, al nieto de la señora que tenía una perra o que se llamaba Mamabelica, la perra de Mamabelica es un hombre táctico, oportuno, muy oportuno, a propósito lo veo muy demacrado a Hipólito Mejía y me decía mi esposa luego de la muerte de Doña Rosa él registra pues un deterioro y es normal, es normal, ya cuando se rebasan los 50 años uno supera pues los 60 y ya va entrando a esa edad que tiene Hipólito y la soledad, la ausencia de su compañera pues no es fácil. Última petición para irnos pues a una breve pausa y venir con el último bloque, ¿qué opina usted de esta reunión importante? ¿Impunidad? ¿Se busca impunidad? ¿Qué se busca? ¿Un acuerdo para pasar la reforma constitucional? En fin, ¿qué fue Hipólito a conversar? ¿Por qué Robert de la Cruz dice que se renovaron los lazos o votos de amistad? Eso yo, eso es un término que se usa mucho cuando dice que la confirmación que tú vas luego de la primera comunión te confirma y vas a renovar los votos católicos, pero en política eso es importante, es un nuevo estilo, renovar los votos de acuerdo, de concordancia, de maridaje si se quiere, de, ¿cómo le digo? de acciones vinculantes en política, nada de casualidad y Bosch decía que en política hay cosas que se ven y las que no se ven son más importantes. Vamos a hacer una breve pausa de que saben, saben estos dos, es lo que están haciendo y yo no lo he dicho pero al profesor Leónel Fernández que se cuide. Vamos a la pausa, ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!